Malos hábitos en el trabajo están impidiendo que seas un mejor líder. De eso es de lo que vamos a hablar en esta cápsula. ¡Venga! Hola líderes, bienvenidos a su canal, una vez más, Liderazgo de Impacto. Hoy hablaremos sobre un tema que afecta a muchos de nosotros, los malos hábitos en el trabajo, ya que muchas veces no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Ya sea que se trate de posponer tareas, distraernos con el celular o perder tiempo en reuniones innecesarias, todos tenemos hábitos y algunos muy malos, que nos impiden ser lo más productivos y eficientes en nuestra vida normal. En este video compartiré con ustedes algunos de los malos hábitos más comunes en el trabajo y consejos prácticos para superarlos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los malos hábitos. Es importante reconocer cuáles son ellos para que los podamos atacar, encontrar la causa y de ahí buscar una solución. También es importante entender las razones detrás de estos hábitos. A menudo estos hábitos se forman como un mecanismo de defensa ante el estrés o la ansiedad. El primero de ellos es la procrastinación. Dejar las tareas para después puede causar estrés y presión innecesaria, además de afectar la calidad del trabajo final. El dos puede ser la falta de puntualidad. Llegar tarde al trabajo o a las reuniones puede generar desconfianza y demostrar falta de compromiso. Por ahí nos lleva a la tercera, que es mala administración del tiempo. No planificar el día de trabajo correctamente puede llevarte a no cumplir con las metas establecidas y a trabajar con mucha presión porque todo se vuelve urgente. Cuatro, y va de la mano. Desorganización. Tener un espacio de trabajo desordenado y no saber por dónde empezar a hacer una tarea puede aumentar significativa tu estrés y tu ansiedad. Cinco, no respetar el espacio de los demás. Invadir el espacio personal de los demás puede generar incomodidad y falta de respeto. Seis, revisar constantemente las redes sociales. ¿Te suena conocido? Perder el tiempo navegando en redes sociales y revisando constantemente las notificaciones puede afectar seriamente la productividad en tu trabajo. Siete, postergar tareas importantes. Dejar para después tareas que son bastante críticas puede ser un hábito muy destructivo, ya que estas tareas tienden a acumularse y generan mucho estrés, sin dejar de mencionar que vas a quedar fatal con tu jefe. Ocho, no priorizar las tareas. No saber cuáles son las más importantes y cuáles pueden esperar es otro mal hábito que puede afectar tu productividad y llevarte a esta postergación que termina siendo un abismo interminable, un hoyo negro. Nueve, no establecer metas diarias. No tener un plan claro de lo que se quiere lograr durante el día puede llevar a una pérdida de tiempo y una falta de enfoque. Demasiado desgaste. Y el número diez, no tomarte los descansos adecuados. Tomarte unos minutos para descansar y desconectarte es importante para mantener la energía y la motivación en el trabajo. No hacerlo puede llevarte a tener mucha fatiga y, ¿sabes qué? Falta de concentración. Once, perder tiempo en tareas innecesarias. Desgaste, desgaste, desgaste. Realizar tareas que no son importantes o que no están en la lista de prioridades puede ser un gran impedimento para avanzar en tu trabajo y lograr tus objetivos. En otras palabras, haces mucho con pocos resultados. Doce, no delegar tareas. Tratar de hacer todo por ti mismo y no delegar tareas a otros miembros del equipo puede llevar a la sobrecarga de trabajo y a la falta de eficiencia. Por cierto, hay un curso completo de ocho episodios acá en mi canal de YouTube que te puede ayudar a delegar como un líder de impacto. El número trece es no poner límites claros con tus compañeros de trabajo y tu jefe. Trabajo, permitir que los compañeros de trabajo interrumpan constantemente o te distraigan con el cafecito y el chisme durante el día puede ser un mal hábito que afecta seriamente tu concentración y tus resultados. Catorce, no tener esta rutina clara o juntas que son recurrentes o hábitos de tiempo es un error. Te puede llevar a una falta de enfoque y una postergación de actividades importantes. Quince, no desconectarte del trabajo. No lograrte desconectar del cable, de estar chambeando todo el día después de que termina tu jornada laboral puede llevarte a fatiga y a falta de motivación y hasta muchos temas de ansiedad. Ahora, ahí van los consejos para superar muchos de estos malos hábitos. Una vez que hayas identificado cuáles son los tuyos, si es que los tienes, es hora de trabajar para superarlos. Un consejo clave es crear una rutina diaria clara. Mientras más orden tengas en tu vida, mucho mejor, pero tiene que ser realista. Esto te va a ayudar a establecer objetivos y nos motiva a trabajar con mucha más eficacia. Acá te dejo una lista de acciones que puedes tomar para evitar distracciones en tu trabajo. Uno, establecer horarios para revisar el correo electrónico y las redes sociales. Dos, desactiva las notificaciones de las redes sociales en tu celular, aplicaciones o lo que sea de mensajería en tu teléfono celular y en tu computadora. Tres, existen estas herramientas que pueden bloquear sitios web para evitar el acceso a sitios no relacionados con el trabajo. Incluso algunas compañías corporativas globales las bloquean como parte del proceso. Si ellas no lo hacen y tú no tienes la voluntad, busca una que lo haga por ti. Trabajar en un lugar silencioso y sin interrupciones es bueno. Muchas veces hay que tomarnos este tiempo y este espacio para que terminemos lo que tenemos que hacer. Después, tienes que establecer prioridades y establecer plazos realistas de tus tareas. Haz un listado y ponle los tiempos. Tómate descansos regulares para mantenerte concentrado y muy productivo. Utiliza técnicas de gestión del tiempo como la técnica Pomodoro, que es muy buena. 25 minutos de alta concentración, 5 de descanso y evita hacer multitasking o multitareas y concéntrate en una tarea a la vez. También puedes mantener tu lugar de trabajo limpio y ordenado, que es muy bueno, estableciendo también objetivos a corto y largo plazo para mantenerte enfocado, motivado con las tareas importantes. En resumen, los malos hábitos en el trabajo son un problema común que afecta a muchos de nosotros. Sin embargo, es posible que superes estos hábitos con una combinación de autoconocimiento, estrategias prácticas y que te cuides a ti mismo y que te quieras un poco más. Espero que estos consejos te hayan sido útiles. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Mario Elzner. Te pido que te suscribas al canal, le des al botón de like y le rompas a la campanita para que te avise de los siguientes videos. Gracias. 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 Gracias.